Soy Mariana Cosa, investigadora del IPSE y PEDESIVA y trabajo en la división de genética y biología molecular. En mi línea de investigación se centra en el estudio de las poblaciones de mamíferos silvestres y su vínculo con la biodiversidad. Y como estrategia usamos las herramientas moleculares. A través de la secuenciación de diferentes regiones del genoma de individuos de una población, podemos obtener diferentes tipos de resultados. Por ejemplo, podemos establecer el grado de parentesco entre individuos de una población, el nivel de conectividad que hay entre poblaciones e incluso la existencia de variabilidad biológica entre poblaciones. Esta técnica es tan poderosa que también podemos evaluar aspectos sanitarios como la presencia de ciertas enfermedades en fauna silvestre o varios componentes de la dieta de los individuos de distintas especies. La técnica de PCR es una técnica tan sensible que nos permite desarrollar una estrategia de muestreo no invasivo. Esto quiere decir que no necesitamos capturar los ejemplares para su estudio y podemos trabajar a partir de fecas que se colectan en el campo o restos de ejemplares que hayamos muertos. Esto para nuestro grupo de trabajo es muy importante porque nos permite trabajar con poblaciones que son poco abundantes o con especies que están con problemas de extinción. Los resultados que obtenemos nos permiten, por un lado, entender cuál es el impacto sobre la fauna silvestre, tanto del cambio en el uso del suelo como de la pérdida de hábitat. Y por otro lado, también nos da pistas para la comprensión del rol que tienen los mamíferos silvestres en el mantenimiento y restauración de los ecosistemas naturales, ya que muchos mamíferos nativos son importantes dispersores de semillas o controladores de especies presas. Los resultados de nuestras investigaciones son un insumo importante para el manejo de la fauna silvestre, el ordenamiento territorial y la gestión de las áreas protegidas. Más en esta época donde cada vez tenemos más clara la importancia de la biodiversidad para la salud de los ecosistemas y, por tanto, para la calidad de vida. Y, fundamentalmente, para Uruguay, uno de los países con menor proporción de territorio sujeto a algún tipo de protección ambiental. Somos Ipses, somos ciencia. Con ciencia grande no hay país pequeño. ¡Más en esta época! COMPRES!! 3 2 3